Claro que sí, coronel. En principio, imaginamos que una de las primeras recomendaciones para evitar ser víctimas de estafas, ahora que hemos visto este caso sonado, ¿no?, con el concierto ocurrido con Daddy Yankee y esta señorita, pues, que se hizo de millones de soles y está en Europa incluso. Imaginamos que disfrutando, pues, el dinero mal habido. La primera recomendación, imaginamos, va más por el lado de cómo es que podemos hacer la compra o la obtención de este ticket. Sí, bueno, efectivamente, las investigaciones están avanzando respecto no solamente a Pamela Cabanillas, sino también a Franco Patiño, que es la otra persona que también se hizo de una importante cantidad de dinero de las víctimas. Ahora, con respecto a las recomendaciones, en principio, no comprar en reventa, ¿no? En el momento que uno le compra en reventa, abre la posibilidad, ¿no?, incrementa el riesgo de que seamos estafados. No va a haber garantía alguna. Nadie se va a hacer responsable y no podemos acudir. Ese es el problema de la reventa, ¿no? Entonces, la recomendación única y estricta es de que tengamos que comprar en los centros autorizados. Es decir, la obtención prácticamente directa, ¿no?, a la página, al lugar donde se habilita para hacer la adquisición de estos tickets. Así es. Estrictamente en el centro autorizado, verificar bien el link al que uno se conecta, porque también se han dado casos de que suelen estos estafadores, suelen impulsar, promover e implementar links que tienen la dirección literalmente igual a la de la página y uno piensa que está en esa página y, bueno, lamentablemente hace la adquisición de esta entrada fraudulenta. Claro que sí, ¿no? Falsear incluso las páginas web por donde uno hace la compra de estos tickets. Ahora, ¿y por qué se les hizo muy fácil, tan sencillo, estafar a las personas en la compra de estos tickets? ¿Qué es lo que falló ahí? Sí, bueno, definitivamente nosotros, producto de las investigaciones a la fecha, hemos podido acreditar de que estas personas se valieron, en este caso, de personas inescrupulosas que están en el proceso de identificación, ¿no?, que les han facilitado, en este caso han hecho ingeniería social, han podido obtener los QR de entradas que muchos, muchos de los usuarios, de las personas que ya tenían por ujanarse de que poseían una entrada, han podido copiar sus QR y, subsecuentemente, sus QR fueron a parar a manos de estos estafadores que, de manera repetitiva y masiva, han comercializado ilícitamente, ¿no?, a través de las redes. Claro. Ahora, Coronel Cruz, y esta nueva modalidad que se está utilizando, de alguna manera, ¿no?, filtro de seguridad que está haciendo ya la empresa de venta de estas entradas, parece de concierto específico, de nominar las entradas, ¿no se pudo realizar desde un inicio, es decir, que la nominación de los tickets sea al momento que uno está haciendo la compra? Sí, justamente, bueno, esta pregunta les corresponde, en este caso, a la empresa privada, que es la responsable de la comercialización electrónica de estas entradas, se están haciendo, en este caso, tanto la Fiscalía contra la Ciberdelincuencia, la Policía Nacional, en este caso, esta unidad especializada, la División de Estafas, conjuntamente con DECOPI, en el marco de la Protección de los Derechos del Consumidor, se están haciendo reuniones con la finalidad de afinar y de ajustar estos procedimientos que puedan minimizar al máximo la posibilidad de que se pueda suscitar otro efecto como el que se ha producido por estas etapas masivas, ¿no? Claro, en todo caso, ¿no?, el Ministerio Público sí tendría sidero para interponer, ¿no?, algún tipo de responsabilidad en este tipo de empresas que tiene que cautelar la seguridad de sus entradas, ¿no? Bueno, sí, en este caso, el resultado de la investigación no solamente va a aclarecer los hechos, a establecer las responsabilidades personalísimas de las personas que han agraviado a esta gran cantidad de personas, de ciudadanos, sino también lo que va a arrojar es que qué vulnerabilidades arrojó estos procedimientos con la finalidad de que las entidades privadas responsables puedan, en este caso, ajustar sus procedimientos que eviten este tipo de estafas, ¿no? Y ahora, a mí me surge una pregunta, porque digamos, ahora se va a tener que nominar esas entradas del concierto que se va a dar el domingo y el lunes. Entonces, sabemos, incluso por boca de la propia, ¿no?, mujer que ha sido sindicada como cabecilla, pues, de esta organización criminal de estafas, de ventas de entradas, es que también habrían hecho lo mismo para este concierto. Digamos, la persona que llega a nominar un ticket, un QR, el primero, es el que se va a hacer de esa entrada. Digamos, si esa entrada ha sido vendida, pues, a seis, a siete o de repente a más, la primera persona que logra registrarlo es que se va a hacer de esa entrada. Sí, bueno, lamentablemente, como nosotros lo anunciamos durante las investigaciones preliminares, sí se ha podido acreditar ya, mediante evidencia digital, de que sí, efectivamente, se han llegado a vender ya entradas para este próximo evento de Back Bunny, y que, de hecho, que se van a suscitar este tipo de incidentes. Pero entendemos nosotros de que también la empresa que está a cargo de la comercialización de estas entradas, también está previendo este tipo de situaciones que se pudieran presentar, y en todo caso, van a ponderar la licitud de quién sería la primera persona que adquirió esta entrada, ¿no?, existe maneras y procedimientos informáticos para poder determinarlo, y en ese sentido creo que va a ponderar quién realmente adquirió esta entrada, ¿no?, al centro autorizado, y, subsecuentemente, va a descartar, pues, en este caso, a las otras personas que adquirieron en reventa. Claro que sí. Ahora, coronel Cruz, y finalmente, adelantándolos a lo que puede ocurrir a partir del día domingo, con este tema de las ventas de entradas y reventa de entradas, ¿qué tendría que hacer una persona que se ha visto estafada, ¿no?, y que se da cuenta que, en efecto, ya esa entrada fue utilizada, fue nominada, ¿a dónde me tengo que acercar de hacer la denuncia? Sí, este, tanto la Fiscalía contra la Ciberdelincuencia como esta División Especializada de Estafas, nosotros hemos podido acumular todas las denuncias que se encuentran dispersas en el sistema de investigación criminal de la policía, se han podido acumular, pueden acercarse a esta División de Estafas, quiero hacer también saber de que, producto de las investigaciones, una de las personas, que es la que, que es Franco Patiño Guerrero, uno de los investigados, producto de las investigaciones y que se ha allanado a la investigación, a diferencia de Pamela Cabanías Suárez, este, esta persona ya también ha expresado su voluntad, no solamente, reitero, de allanarse la investigación, sino que ha devuelto parte también de la investigación, perdón, parte del dinero de que se aprobó lígicamente, entonces, es conveniente que las personas que todavía no han incorporado su denuncia, lo hagan en esta División de Estafas con la finalidad de que, más adelante y a futuro, puedan recuperar el dinero del que fueron víctimas de estafas, ¿no? Claro, que es lo ideal. Coronel Cruz, ya, y finalmente, ¿ya hay un pedido de requerimiento de, de la policía para que esta señorita pueda ser detenida, capturada, si quiere, en el extranjero, o sigue paseando alegremente en Europa? Ya, nosotros hemos ya obtenido, en este caso, las medidas limitativas de derecho, están en todo, porque en su momento también se utilizó la herramienta de alerta azul que existe como mecanismo para que sea ubicada y, este, y detenida, y posteriormente deportada a nuestro país con la finalidad de que afronte el proceso de investigación que se le sigue, no solo a ella, sino también a las otras dos personas. Y actualmente también estamos en todo el proceso para, de que esta alerta azul se convierta en alerta roja, ¿no?, y puedan ser, puedan ser, en este caso, traídos en calidad de detenidos a nuestro país y puedan ponerse a, afrontar, en este caso, las investigaciones que se les sigue, ¿no? Claro que sí, que es lo que se espera, sobre todo, ¿no?, esos miles de, de personas que han sido estafadas. Muchísimas gracias, agradecemos pues al Coronel de la Policía, José Manuel Cruz Chamba, jefe de la División de Investigación de Estafas y otras defraudaciones, y en principio nos quedamos con la primera y principal recomendación, evite comprar en reventa, preferible que usted mismo ingrese a estas empresas, ¿no?, de venta de tickets de la...